Música Primero, Juan Carlos González, un escuchador del Partido Partido Música Música La hoja 0001, en la curia 1, se llama Otto Pérez Molino, Otto Fernando Pérez Molino Y en la hoja 1, 002, la segunda filial se llama Ingrid Roxana Valdetti Elías Y eso no fue en el 2009, eso fue en el año 2000, señor juez Una mentira que le tiene experiencia creer a usted Que nosotros nos agregamos cuando realmente nosotros fuimos los fundadores Y me encantaría tratar de buscar, si es que aparece, si es que aparece En el partido Juan Carlos González, en qué número se busca Y en qué número de afiliación, porque estoy segura Que está muy distante de ser fundador de lo que fue el Partido Patriota Y para lo que juntamos el Partido Patriota Música 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 Música